¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Nuevo año y nuevo stand de los besos y toneladas de más drama. Y es que a tan solo unos días de que se estrene la segunda parte del stand de los besos, Netflix acaba de lanzar el tráiler oficial, donde podemos ver más unidos a los personajes de Joaquin y Jacob Elordi, algo verdaderamente difícil para los exnovios, por eso hoy te presentamos la incómoda escena que tuvieron que hacer Joaquin y Jacob Elordi tras su ruptura. Recordemos que Joaquin y Jacob Elordi se conocieron en el set de la filmación del stand de los besos, donde interpretaron a una pareja de enamorados, pero dicho romance lo llevaron a la vida real, comenzando a salir en el verano de 2018, para meses más tarde terminar su relación. Es por eso que cuando se anunció que habría una secuela de la película, muchos fanáticos dudaron en que los actores la volvieran a protagonizar, pero para suerte de sus fans, al poco tiempo la plataforma de streaming dio a conocer que el caso original estaría de vuelta, obviamente con algunos nuevos integrantes, aunque en su momento en una entrevista que ofreció Joaquin, confesó que fue un sacrificio tener que trabajar con su ex Jacob Elordi. Fue una locura y una experiencia salvaje, pero sinceramente fue un momento realmente hermoso, porque aprendí mucho sobre mí y crecí como actriz, crecí como persona en esto, admitió en su momento Joey. Y aunque entendíamos que el hecho de trabajar con su ex, no entendíamos cuánto, hasta ahora que se ha estrenado el tráiler de la segunda parte. El drama comienza cuando él está en su último año de high school, mientras Noah comienza sus estudios en Harvard. Y si bien ella siempre había planeado ir a UCLA con Lee, su nueva relación a distancia la hace cuestionar acerca de qué universidad elegir, pero cuando él va a visitar a Noah Massachusetts, viven unos días muy románticos, pues en el tráiler podemos ver que protagonizan una escena en la cama, por lo que suponemos que esa fue la escena más difícil de grabar para los dos ex novios. Pero regresando con el tráiler, todo se pone más intenso cuando Noah conoce a Chloe, una chica de Harvard, por lo que él debe elegir entre confiar en Noah o explorar sus nuevos sentimientos con el chico nuevo llamado Marco. Sin embargo, hasta el 24 de julio podremos descubrir cómo es que termina todo este drama. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.